¿Qué pasa si Uruguay pasó de tener un presupuesto, por ejemplo, para la educación del 3% de un PIB, que era la tercera parte del que es hoy, a tener 10 años después un 4,8% del PIB destinado a la educación, de un PIB que está en el entorno de los 50.000 millones de dólares. Un país que tiene estas dificultades de costos internos muy altos, porque hay solo algunos sectores que puedan recatarse en materia de exportación, que son los que tienen los productos de materia prima, que suyos precios le permiten absorber los costos que tienen. Por hoy puedes consumir un producto que tenga ingredientes de todos los continentes, y eso se debe a que el comercio exterior ha evolucionado, y el comercio exterior evoluciona de acuerdo a los pilares, los pilares son las aduanas, y las aduanas tienen que ser modernas, y buscar que las aduanas sean ágiles y competitivas. Cuando un país tiene unas aduanas que demoran las mercancías, pues el país pierde competitividad.